Yo conozco una señora llamada Carmela Roja Que se pasa todo el día metiendo la gente en bronca Que ya todo lo averigua con mucho lujo y detalle Ya todo el mundo lo sabe y no le prestan atención Oiga, me dieron un pescozón que bailó con Don Pepito Un perrito chiquitito que ya tiene en el balcón Oiga, me dieron un pescozón que bailó con Don Pepito Un perrito chiquitito que ya tiene en el balcón Yo conozco una señora llamada Carmela Roja Que se pasa todo el día metiendo la gente en bronca Que ya todo lo averigua con mucho lujo y detalle Ya todo el mundo lo sabe y no le prestan atención Oiga, me dieron un pescozón que bailó con Don Pepito Un perrito chiquitito que ya tiene en el balcón Oiga, me dieron un pescozón que bailó con Don Pepito Un perrito chiquitito que ya tiene en el balcón Carmela Roja Carmela Roja Carmela Roja Carmela Roja Con su cara de machaca Frente a la orilla del mar Carmencina Carmela Roja Si te pone un traje nuevo Enseguida lo comenta Carmela Roja De el bofetón que llevo Se le olvidó hasta la cuenta Carmela Roja Carmela Roja Y cuando salió a bailar La guaraya es en su meta Carmela Roja También sí Carmela Roja Al final se lo contó Y también se puso ronca Carmela Roja Carmela Roja Y no se lo diga a nadie Es lo último que comenta Carmela Roja Carmela Roja Casi, baby Yán y Luis Están bien como comenta Carmela Roja Carmela Roja Carmela Roja Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video